El Club Deportivo Ocaña 2000 fue el único equipo ocañero que participó en el torneo binacional que se realizó en la ciudad de Cúcuta. El torneo lo organizó el equipo Quinta Oriental. Fernando Rodríguez, entrenador del Onceno Ocañero, nos entregó un balance de la participación de los niños. Dimos inicio al primer partido el día lunes con un equipo de la ciudad de Cúcuta, Quinta Oriental, y posteriormente jugamos durante estos tres días la primera fase de grupos, donde los resultados fueron satisfactorios. Esperamos a última hora para la clasificación a cuartos de final, pero desafortunadamente las cosas no se nos dieron por goles de diferencia, dándole paso a otro equipo aniversario de Cúcuta. Pero el balance es muy positivo, satisfactorio, ya que participamos con una categoría 2005, niños de 9 y 10 años, donde tuvieron un gran desempeño y de igual forma donde fueron identificados tres niños por sus buenas capacidades y habilidades, por profesor de la escuela Quinta Oriental. Nosotros como club deportivo, Ocaña 2000 mantiene una alianza con Quinta Oriental, y ellos tienen la filial de la teletipa nacional. Pensando más adelante, tener en cuenta a estos niños en la participación de torneos ponifurbo o torneos nacionales. Esta fue la primera vez que los niños de Ocaña 2000 tenían ese roce con escuelas del departamento. Es satisfactorio el trabajo que vienen adelantando en todas las categorías Ocaña 2000.